Buenos días, viernes 20 de enero de 2023. La sala penal segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz declaró este jueves improcedente el recurso de apelación a la detención preventiva del ex cívico Luis Fernando Camacho, acusado por el delito de terrorismo en el marco del caso Golpe de Estado 1. Durante más una audiencia maratónica de 8 horas se ha dilucidado esta apelación donde tanto la defensa del sindicato Luis Fernando Camacho Vaca y las otras instituciones han fundamentado cuáles son los agravios. En ese entendido la juez, haciendo una valoración integral de la resolución emitida por el juez ACU, ha decidido confirmar esta resolución. Es decir, se mantiene firme y subsistente la medida extrema de la detención preventiva en contra del sindicato Luis Fernando Camacho Vaca por el término de cuatro meses. 71 casos de vulneración de derechos humanos se reportaron por la Defensoría del Pueblo en los días de paro por el censo en Santa Cruz. Queremos presentar a la población, al pueblo boliviano que nos está viendo a nivel nacional esta cartilla que es un informe preliminar de los hechos suscitados en los 36 días de paro por el censo de población y vivienda. Este informe preliminar lo que hace es visibilizar hasta el 31 de noviembre del 2022 71 casos que se han ido registrando en la Defensoría del Pueblo. El ministro de Minería Ramiro Villavicencio adelantó que la explotación del nuevo yacimiento de plata encontrado en Potosí podría realizarse entre fines de 2024 y principios de 2025. Nosotros hemos recibido un cronograma interesante, lo hemos estudiado, son de tres años si no me equivoco, podría iniciarse este proceso de explotación ya en 2025, finales del 2024. Pero todavía hay que trabajar muy seriamente en el tema del proyecto de factibilidad y el diseño de ingeniería que es importante. Miles de manifestantes de varias regiones del Perú iniciaron la toma de Lima para pedir la renuncia de Dina Boluarte. La represión policial en Arequipa dejó tres personas heridas. Nosotros en ningún momento podemos ni siquiera mencionarle como presidente. Ella es una usurpadora, traicionera, que está actuando a costas de la población. Ella es provinciana como nosotros. El Comité Impulsor de Justicia por el Golpe de Estado de 2019 apunta a procesar a todo el Gabinete de Áñez por el decreto de la muerte. El Gobierno Nacional negó que se estaría trabajando en la expulsión del país del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y explicó cuál es el estatus del organismo en el país. De ninguna manera podríamos nosotros tener la actitud que denuncia Comunidad Ciudadana. Hay que invitarlos a ellos a que entiendan el funcionamiento del sistema de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es un acto propio de la función de ellos ver cuántas personas van a destacar al país. El diputado del MAS, Héctor Arce, negó haber señalado que se evaluará la expulsión del presidente Luis Arce de la organización política. La ministra de Trabajo, Verónica Navia, confirmó el traslado del feriado por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia del domingo 22 al lunes 23. Sí, el día de ayer hemos hecho público el comunicado de la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, precisamente confirmando que este feriado ha sido trasladado de lunes, perdón, de domingo, porque el 22 cae domingo, hacia el día lunes. Conozcamos los precios de los productos de la canasta familiar a través de los puntos de venta de la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA. En realidad, nosotros dentro de la comercialización de la carne de pollo, de la carne de res, también hemos mermado en clientes. Hasta la anterior semana teníamos un volumen de venta aproximado de 3.000 unidades en esta tienda, en esta sucursal día. Ahora ya hemos bajado a 1.000, 1.500 es nuestro promedio. Ahora el precio de la carne de pollo ha mermado también porque ya hay paso por el departamento de Santa Cruz, entonces ya hay más ofertas para nuestra población. 508 casos confirmados de dengue existen en el país. Por ello, el gobierno central emitió una alerta epidemiológica por la enfermedad. Piden a la población extremar hábitos de limpieza. Estamos declarando alerta epidemiológica en el país. No significa una emergencia, reitero. Estamos decretando alerta epidemiológica en el país donde estamos definiendo cuál es la situación epidemiológica y tal como lo hemos hecho con la COVID, hemos unificado esfuerzos. Tal como lo hemos hecho con la viruela del mono. Tal como lo hemos hecho con la tosferina.